Estamos aquí porque le apostamos a una vida en dignidad para el pueblo afrodescendiente negro, palenquero y raizal porque le estamos apostando a un pueblo que viva en dignidad ese famoso principio filosófico de africano que dice soy porque somos ¿cómo es? Estamos aquí también porque la ley 70D nos sigue convocando para reivindicar nuestros derechos como pueblo afrocolombiano ¿Sabías que los, las y les jóvenes afrodescendientes se interesan también en los temas políticos y socioeconómicos del país que los afectan como pueblo étnico? Están en toda Colombia y desde sus lecturas y voces territoriales se han dado cita más de 170 jóvenes de 16 departamentos en el Encuentro Nacional de la Juventud Afrocolombiana más 30 de la Ley 70 en la ciudad de Santa Marta para formarse generar diálogos intergeneracionales y propuestas en torno a los nuevos decretos reglamentarios 1384 y 1396 de 2023 Los decretos que reglamentan los capítulos cuarto y quinto de la Ley 70 de 1993 1384 y 1396 que están ligados con el uso de los recursos naturales tanto renovables como no renovables los profundizaremos a la luz de los compromisos a la luz de las acciones que el Estado colombiano y las comunidades deben alcanzar en común acuerdo en todo el proceso de implementación En este espacio agenciado por Vicepresidencia y la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas CENUA han participado 115 jóvenes de 7 departamentos del Caribe que desde sus diversidades exaltan como mensaje clave ampliar el foco de la Ley 70 así como los principales desafíos de la aplicación de estos dos decretos 384 y 1396 de 2023 en las diferentes territorialidades del país teniendo en cuenta los contextos urbanos rurales e insulares en el Caribe En esta estrategia de recursos naturales y política para la paz realizamos una actividad incluyendo el DOFA donde teníamos que decir las fortalezas las debilidades las amenazas y las oportunidades en nuestro territorio Por ello plantean diferentes oportunidades y retos desde las mujeres personas LGTBI personas con discapacidad desde Atlántico Bolívar Cesar Córdoba La Guajira Magdalena y San Andrés Estas son sus miradas y propuestas Hablar de leyes con jóvenes conmigo como joven ha sido muy difícil muy complicado porque somos como un poquito ajenos a dejar las leyes de lado pero en este ejercicio hemos visto que es muy fundamental que nos enteremos de las nuevas leyes que nos enteremos de los avances que estamos teniendo como comunidad afro raizal palenquera en todo este proceso porque es una lucha constante y yo me imagino que todos los jóvenes que están aquí están igual de emocionados con todo lo que hemos aprendido sobre la ley 70 y estos dos nuevos decretos son las leyes comunicativas a través de programas radiales podcast y también morales informativos en los territorios donde no se puede acceder a internet otra vez nuestras salas concertadas para la manutención de nuestras tradiciones saberes ambientales y también oficios en todo el departamento y la siguiente son los semilleros deportivos para seguir con las tradiciones que nos mantienen en el departamento de Bolívar como grandes percusores del patinaje y también del armenismo todo esto a través de la ley 70 y por supuesto comentando cada vez más el progreso de los jóvenes afrocolombianos bolivarenses los fuentes que queremos utilizar son las fuentes orales el voz a voz pues replicar todas esas informaciones que recibimos acá en esta escuela de formación convertirnos en fuentes orales confiables y precisas para nuestra comunidad y territorio desde la Tongo de los Guajira asumimos tres retos muy importantes la participación en espacios regionales sobre la implementación de estos secretos también la divulgación y difusión de contenidos audiovisuales en todo el territorio y por último la réplica de todo lo aprendido aquí en la cumbre en cada territorio el departamental es necesario obligar que los clientes institucionales generen estrategias de reconocimiento de las experiencias del pueblo afrocolombiano con el fin de ejecutar estrategias que reconozcan los territorios ancestrales culturas y formas de regulación del pueblo afroco tenemos un compromiso bastante grande que es un reto más grande de todos en el territorio del Atlántico tenemos un vacío muy grande de falta cultural por parte de todos los gobiernos del Atlántico puedo hablar por experiencia propia que cuando llegué aquí aprendí muchísimas cosas que en el Atlántico no vemos mucho que es como la participación de los jóvenes a cultivar a preservar nuestras culturas todos esos métodos ancestrales que tenemos a la hora de cultivar de aprender sobre la ley 70 de los nuevos decretos que salieron nosotros los jóvenes queremos más apoyo queremos más educación tanto en la parte jurídica como en la parte cultural así que si nos da un apoyo actualmente tanto en el gobierno como jurídicamente nosotros podemos hacer una trascendencia para que nuestras generaciones conozcan todos los beneficios y las facultades que se nos brindan a nosotros los jóvenes nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.